¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¿Esto era Sagitario? No. ¿Géminis? ¿Libra? No, Libra no es. ¿Cuál era este? Tauro. Speed down, race is building. Bueno. ¡Qué guapos los cuernicos, ¿no? ¡Tarán! ¡No puede faltar! ¡No puede faltar! Primer piso, tío. Primer tesoro. Me das el halo. ¿En serio, tío? Bueno. Está bien. Un poquito más de daño. Tier delay. Velocidad. Eh... Rango. Está guay. ¡Hostia! ¡Soy la cosa más imbécil del universo! Vale, no pasa nada. ¿Qué ganitas tengo de jugar a esto? Eh... ¿Qué os iba a decir? Iba a decir algo. ¡Ah! Vale, que no podía faltar el halo. Chicos, mis miembros de YouTube. ¿Dónde estáis? Spamead ahí el halo en los comentarios. Por cierto, muchísimas gracias. Un momento. Voy a tomarme un momentito. Porque quiero... Voy a quitar la música. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que me veis cada día. ¿Vale? A los que os suscribís. A los que dejáis like. A los que dejáis comentarios. Pero, sobre todo, de corazón, a los que os hacéis miembros. ¿Vale? Seguimos siendo 42 o 43 miembros. O sea, a pesar de que llevo un mes sin hacer directos. Lo siento. La verdad que estoy en una situación familiar. Bueno, no familiar. Tampoco estoy en la situación personal. Simplemente que donde estoy ahora viviendo, pues, no me siento ya muy cómodo. No estoy muy a gusto, ¿sabéis? Entonces, la verdad que procuro hacer los directos de Twitch. Y poco más. ¿Vale? Y Twitch porque es... Digamos, es necesario hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero los directos en YouTube. Quiero estar un poco más cómodo para poder traeros, pues, la mejor versión de mí. Y todo eso. Ya lo sabéis. Y quiero mudarme. Dentro de muy poquito. Dentro de un mes o dos. Me gustaría ya haberme mudado a un sitio nuevo. Donde yo esté tranquilo cada día. A gusto. A feliz. Y allí volveremos a hacer directos. Y haré más directos. ¿Vale? Más directos de lo que hacía antes. Que hacía simplemente todos los domingos. Pero haré un poquito más. Haré al menos dos o tres a la semana. Me gustaría mucho. Así que nada. Muchas gracias a los que seguís haciendo miembros. Renováis la membresía cada mes. Ayer se suscribió Gustron. ¿Vale? Gustavo. Con el The King. Lo cual una auténtica locura. Os quiero mucho. De verdad te quiero mucho, Gustavo. Gracias por esas resubs, chicos. De membresía. Os quiero un montón. Gracias por seguir apoyándome. Y a todos en general. De verdad. Gracias por seguir aquí. Gracias por seguir viéndome. El canal crece poquito a poquito. Paso a paso. Sabéis que este canal ha sido mi apuesta prácticamente arriesgada. Suicida. Al haber dejado el canal de LOL. Me he venido el de Indies. Que es mucho más pequeño. Por supuesto no me genera los mismos ingresos que el otro. Pero chicos. Hay que trabajar. Hay que esforzarse. Yo creo que esto a la larga puede dar muy buenos resultados. Así que nada. Eso. Que muchas gracias. De verdad. Por estar aquí viéndome. Sé que últimamente estoy subiendo capítulos de Isaac un poquito pochetes. Porque ya no nos queda mucho que desbloquear. Pero mientras os entretengáis. Yo creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Así que nada. Muchas gracias. De verdad. Seguimos. Puedo poner una bomba aquí, ¿no? Joder. Que listo soy, coño. Proplayer del Isaac. Por cierto, voy sin mods. Pues ya sabéis que las run diarias se hacen sin mods. Para que algún hater me diga. No, es que solo sabes jugar con mods. Bueno. Si tú consideras que solo sabes jugar con mods. El poner tres colorines. En el Champions Select. Y en las estadísticas. Pues vale. Y reborquear algún que otro ítem. Y bueno. El de las estadísticas no. El de que hacen los ítems. Porque algunos no me acuerdo lo que hacen. Sobre todo los trinkets. Hay trinkets que no recuerdo lo que hacen. O también hay. Hay como. Ah. No tenía que haberlo golpeado. Hay efectos. De algunos ítems. Secundarios. Que no consigo a veces recordar. ¿Sabes? Ahí va. Uh. Ahí va. Hostias. Vale. Me gustan mucho ambos objetos. Pero me gusta sobre todo el. El companion esta. Vale. Me gusta mucho este objeto. Cambion Conception. Este objeto a mí me gusta bastante. Porque cuantos más hits recibes. De hecho voy a poner una bomba aquí. Más compañeros puedes invocar. Si invocas por ejemplo. Su cubo. Ya ganaste la run. ¿Sabes? Cuidado con este bobo. De todos los símbolos zodiacales. Hostias. Iba a decir que el que menos me gusta es Tauro. Pero no está tan mal. Capricornio me gusta mucho. El que envenena. Que no recuerdo cuál es. Sagitario me gusta bastante. Libra puede sacar una buena... Una buena... Una buena sinergia con Libra. Con un poquito de suerte. Perdón, ¿eh? Ay, casi me pincho ahí. Casi me pincho, casi me da. Uh, rayos X. Me gusta. ¿Hola? Ah, aquí. Que suena afuera. No, un cofre de pinchos no. Bobo. Pero bueno. Uf, cuántas llaves. Qué rico. ¿Podríamos romper a este tonto? Nada. Lo que más detesto de Blue Baby es evidente, ¿no? O sea, la ausencia de vida roja. Porque se hace bastante complicado a veces conseguir vida. No, tenía bastante vida. A ver. Tenía bastante vida. Lo que pasa es que, bueno. La he sacrificado por el bien común. Y creo que era necesario sacrificar esa vida, ¿eh? Y llevarnos este objeto. Para más adelante, pues... Si podemos, nos pinchamos o lo que sea. E ir invocando compañeritos. Voy a ver algo aquí interesante, un corazón. Vale, fantástico. Abajo había una... Sí, había una tienda con doble llave. A ver. Bueno, aquí pueden salirme corazones. Vamos a cogerlos con calma, ¿vale? No hay prisa. ¿Ves? Maravilloso, tío. Absurdamente maravilloso. ¡Ah! ¡Ay, Gerier! No vayas con prisas. ¡Qué manía! Vale, esto me lo voy a llevar. Es que literalmente no tengo prisa ninguna, ¿eh? El pro player. A mí este compañero me encanta. O sea, este es de los pocos que me gusta mucho. Porque este tío imita tus lágrimas. Mola mucho, ¿eh? La verdad. De los pocos compañeros que yo digo, me gusta. De los pocos, ¿eh? Que imita tus lágrimas mola bastante. Si tienes polifemus, tienes... El de las guadañas, todo eso, lo imita, ¿eh? Mola bastante, chicos. ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí entré, ¿no? Sí. Bueno, pero puedo entrar otra vez. Y hacer así. ¡Ah! Bueno, me llevo esto. Quería ver si me salía... Otro corazoncito azul, ¿vale? Para comprar. De verdad, chicos. Las habitaciones súper secretas en Vanilla son... Mierda, había una roca aquí marcada. No me di cuenta. Son un trozo de basura, ¿eh? De verdad, ¿eh? De corazón os lo digo. Hostia. Quita muchísimo, ¿no? Placenta. Vale, me gusta. Qué pena no poder coger eso. No hay ninguna manera, ¿no? No, no hay bombas en ninguna parte. Bueno, estaban las... Nah, pasó. Qué pena no poder coger esa roquita marcada. No me di cuenta. ¡Ah! Bueno, eso lo vamos a hacer, ¿eh? Sin ninguna duda. Si me das una bombita... Correcto. Necesito con urgencia... Alguna sinergia... O... Velocidad de ataque. Curse of the Maze. Por la pastilla, ¿no? Lo único que ataca muy lento, ¿eh? El compañero. Bueno, pues nada. Joder, con Curse of the Maze. Bien peleado. Bien peleado. Vale, esto me gusta. Pues nos permite cargar el objeto activo. Recibiendo daño, creo que era. ¿Recibiendo daño era? No. Recibiendo daño es el mártir. Este... Este era matando enemigos. O sea, como inversión para un objeto activo está bastante bien. Lo que pasa es que en esta partida no tengo nada. ¿Aquí qué había? Nada, ¿no? Vale, joder. Vamos a ver. Esto era... Ah, lo de que los embeleza, ¿no? Vale, así lo podemos cambiar. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Ey, fuck! ¡Ay, la moneda! Hay que cogerla. Cerier. ¡Pam, pim, pam, pam! Casi me encierro yo solo, ¿eh? Bueno, pues nada. Está roto Tauro, ¿no? Chicos. Un poco broken. Vale, cuidado con... Cuidado con los fuegos rojos, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Me gusta. ¡Ay, casi me quemo! Ok. ¿Ves? Esta habitación sí está bien. Esta habitación sí está bien. ¿Por qué no había una moneda? Ok. Pues... Por favor, dame un objeto guapo. Guapo, guapo, guapo. ¿En la tienda había para hacer reroll? Yes. Baby. PiggyBank está muy bien, pero... Espera. ¿Este qué hacía? Recogía monedas y te daba... Cosas, ¿no? Mini Mushroom. Esta está muy bien. Dead Eye. Dead Eye me gusta. ¿Me puedo llevar algo de aquí? Sí. Me voy a llevar... Otro corazoncito azul. Y una bomba. Why not? Pues está bien, ¿no? Ah, un momento. Arriba. El desafío. Que había dos corazones... Dos corazones. Dos rocas. ¡Joder! No sé hablar. Dos cofres de piedra. Dios bendito. ¿Qué me pasa? El cerebro se me cortocircuita. Está muy bien, ¿eh? Dead Eye está bastante guay. Dead Eye está bastante guay. ¡Qué hostias le meto, ¿no? Lástima no poder cogerlo. Buenas, Heria. ¡Pam, pim, pam, 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 pim, pam, pim, pam! Como odio los bichos esos. No me gustan nada, ¿eh? Cuartito de pincho estaría guay si tuviéramos alguna fuente de generación de vida. Fuente de generación de vida. Fuente de generación de vida. Bueno, ya me entendéis, ¿no? A ver si el companion nos saca ítems. Ítems no, compañeros. Está guay Tauro, ¿eh? O sea, no... No me parece el mejor de todos, pero... Está guay, ¿verdad? Matchbook me gusta. Quita coño. No. Ni de coña, vamos. Ni de coñísima. No hay nada más que reventar. Nada, me voy. Pam, pam. Cuevas dos. No puedo ver mi vida, pero creo que tengo como... Seis corazones, ¿no? Bien hecho. Más pinchitos. Bueno, espérate. Vamos a romper todo esto. Igual tenemos suerte y nos dan Gosh Baby. O nos dan corazones negros. O nos dan una mierda. Que es lo más normal del mundo. Comerte una buena mierda, ¿no? Infested. No está mal Infested tampoco. Tío, de verdad. Las mierdas que salen de las cacas del objeto este... No dan nunca nada. Es una pasada. No dan nunca nada. Es increíble. ¡Ojo, eh! Doble. Doble look up. Aprende, Bill Gates. ¡Uy! Una moneda por hablar. Hay que quejarse más, chicos. Este juego funciona así. Creo que el Companion era a los 12 hits, ¿puede ser? Porque a los 12, exactamente. Creo que era a los 12, ¿eh? Si recibías 12 hits, te invocaba un aliado. No sé por qué exactamente... Eh, no vi al otro, chicos. Más chiquitito. Pero, amor, Dios. El modem roto. No sé qué hacía el modem roto, ¿eh? Pero prefiero llevarme esto. Porque quiero asegurar la run. Las tijeras, ¿qué hacían? Scissors. Lose your head. Ah, vale. Dejo la cabeza fija y dispara cosas, ¿no? Pues está mejor que esto, la verdad. Está mejor que la mierda de caca esta. No recuerdo que hacía el modem, chicos. La verdad que no me acuerdo. Perks. Perks. Uh, corazón. Rango. Cuartos arriba. Más chiquito todavía. Feromonas. A ver, ¿hemos conseguido tesoro? Sí, ¿no? Joder, no veo nada. La tienda, tesoro, perfecto. La lágrima es más grande que yo. La lágrima es más grande que yo. Eh, me llevo el modem. ¡Yuh! Voy a llevarme el modem. Pues creo que nunca me lo he llevado. No sé qué hace, tío. Estaba aquí. Black. Broken modem. A ver. ¿Qué hacía? Voy a mirarlo, ¿vale? Broken modem. Isaac. Broken modem. Los enemigos, disparos enemigos, lágrimas y consumibles se congelarán brevemente en su lugar en intervalos aleatorios. La frecuencia del efecto depende de la estadística de suerte. Los proyectiles se congelarán. Pan, 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 pan. Creo que nunca, nunca lo había cogido a Satan. ¿Puedo defenderme detrás de la cabeza? Ah, la cabeza bloquea proyectiles, ¿no? No, no los bloquea, ¿no? Uh, papeles del divorcio. Tears up. Me gusta. Y creo que también me daba un corazón. Mira la cabeza, está full loca. Vámonos. Vamos muy bien, chicos. Vamos muy bien. Dank steps one. Uf, esta habitación me encanta. A mí esta habitación me encanta. Te lo juro, ¿eh? Death. Qué chiquito soy, ¿no? Gente, estoy chiquito. Los corazones de hueso no funcionan con Blue Baby. No puedes llenarlos. ¿Veis? No puedes llenarlos. Un poco pocho estos cuatro cofres dorados. Bastante pochos, ¿eh? Coge. Coge. Strange. Intento coger el cofre este. Bueno, así. The Hermit. Vale. Buenas cositas, ¿eh? Mimic. There's options. Cositas interesantes. Cositas jugosas. Roca Marcai me gastó a las bombas. Buenas heridas. Bomba. Bomba. Nice. Se queda ahí en medio el corazón de hueso vacío. Como no puedes coger corazones rojos. Mira, otro punto negativo para Blue Baby. Es que este personaje, la verdad. Se quedan quietos así, random. No me gusta este personaje. En serio. Muelo muchísimo. Se quedan quietos los personajes. Vale. Más bombitas. Está guay. Dinero. Money equal power. Como mola el modem. Me gusta, ¿eh? Está chulo. Claro, y ese efecto se multiplica. Por la suerte. Está guay. Pum, 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 pum. Buena. ¿Esto qué es? Dagaz. Vale. Buah. Pues voy full vida ya. Buena. Coño. No había el bicho. No. 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 Está bastante fácil esta rune. Pero me gusta. La estoy disfrutando. Lo único que no estoy disfrutando es encontrar la habitación del boss. Coño. Que me estoy explorando todo el piso. Tío. Me gustaría mucho. Que en futuras expansiones de DLCs. Bueno. No sé realmente. ¿Más chiquitito aún? Más chiquitito. En futuras expansiones. Si las va a haber. DLCs. Me gustaría mucho, tío. Escenarios abiertos. ¿Sabes? Más que sótanos. Morarían montón. Escenarios abiertos. Lo que pasa es que ya por lore no sé si podrían hacerlo. El sótano. El cofre. Isaac muriendo. Todas esas cosas. No sé si por lore ya es posible de alguna forma que Edmund le dé la vuelta a la historia de Isaac. Pero te juro que me encantaría ver escenarios abiertos. No sé. Un bosque. Un lago. El cielo. ¿Sabes? Moraría mucho, tío. Este va a ser un poco patético, ¿no? Hierrofant. Más vida todavía. Como si tuviera poca. Me gustaría bastante que eso ocurriese. Porque no sé si es posible, la verdad. Pero molaría mucho, ¿o no? ¿Qué había aquí? ¿Había algo interesante en la tienda? Mmm. Mimic. Mimic. ¿Y cojo esto? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¡Qué rico dos por uno, papi! ¡Qué rico! Creo que esto me habéis dicho que la cuchilla esta te hace daño sin hacerte daño. O sea, te activa todos los efectos que se activen al recibir daño. Por lo cual, creo que me vendría muy bien aquí, ¿no? Porque yo hago así ahora. De hecho, me la voy a llevar. Y así creo que me puedo ir activando el companion, ¿no? O sea, como que te hace daño, pero sin bajarte corazones, ¿sabes? Entonces, creo que me lo voy a llevar para activarme el companion. ¡Sat! ¡Petro! Ah, no. ¡Ansus! Vale. Me gusta. Mira, el Little Brimstone. Es nuestro ya. ¡Vamos! 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 Vale, llevo esto. ¡Mister Zack! Vale, pues ya está. Y me gustaría coger todo esto. ¿Esto qué es? ¿Blank Run? ¿Blank Run qué hacía? ¿Absorbía la... Ah, no. Vale, me acaba de joder Blank Run. Creo que Blank Run como que absorbía el objeto o algo así. No me acuerdo. Uh, me va a llevar esto. La marca. Me gusta. A ver si puedo invocar a otro compañero. Vale, Missing Page. ¿Esto qué es? Suerte se ha bajado. ¿Me llevo la marca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vámonos! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Qué chiquitín que voy, ¿no? ¡Qué chiquitín soy! Joder, con los proyectiles, ¿no? Cómo se detienen y tal. Qué guapo. ¡El sucubo! Hemos ganado. Hemos ganado. Es que, si te dan el sucubo, tío. La verdad. Curse of the Maze. Rango. Perks no recuerdo lo que era. El subuco. El subuco. El subuco que me parece Dios. La verdad. ¿Rompemos todas estas calaveras? Creo que sí, ¿no? Un corazón negro. Nada. O una mierda corta para mí. Qué rico. Qué bueno. Qué rosa el sucubo, chicos. De verdad, ¿eh? Creo que ya no salen más compañeros. Se salen dos y da gracias. Y bueno, me han salido los mejores. Me han salido ya los mejores compañeros. El sucubo y el Little Brimstone. O sea, no necesito más, realmente. Lo que sí quiero es la tienda. Un momento. Me puedo llevar esto que me haga más lento. O metemos re-rolls. Me voy a llevar esto. ¿Vale? Me da más lento. Me da igual. Podría haber buscado otra cosa. Pero quiero vida. Porque es que ahora viene Womp. Y ya sabéis que en Womp recibir un corazón entero de daño a mí no me hace ni gracia, tío. No me hace nada de gracia recibir un corazón entero de daño. Así que cuanta más vida tenga quiero asegurarme la run. No sé cuál es el límite de compañeros que me pueda dar el Companion. Pero oye, yo lo voy a seguir intentando, ¿eh? Pam, 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 pam. Uh, Sackboy es muy bueno. Era Wok. ¿Era Wok que hacía? No me acuerdo. La verdad. Uh, Two of Diamonds. Espérate, a ver si conseguimos algo aquí. Mmm, esto. ¡Keos! Bueno, ¡Keos no! ¡Keos! ¡Keos! Me digo ¡Keos! Chicos. Estas risas, ¿no? Sí. ¡Keos siempre es worth it! ¿Otra vez? ¿Qué coño era era Wok? Velocidad de movimiento. Esto me gustaría bastante. Vámonos. Es que te juro que no recuerdo qué hacía era Wok. Vale. Voy a darme cositas. Tut, 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 tut. Me llevo este. Perdería... ¿Cuánto pierdo? Perdería el... ¿Cuánto era? El 10% del daño. Pero me pondría en 5 tier delay. Sí, me lo va a llevar. 0.76. Vale. No está mal. No es una mal pérdida. ¿Qué chiquito soy, tío? ¿Qué chiquito soy, tío? Nada, no hay... No hay nada. ¡Ah, buen combate! Me ha gustado. Vale, vámonos. Ey, está guapa esta rune, en verdad, ¿eh? La sinergia y con la cuchillita y tal. No me da más compañeros, ¿verdad? ¿Cuántos da? A ver. Companion... Isaac. Cambio en Conception. No se puede decir Companion. The first and friends, ¿cuánto? 15 de daño. El tercer y el cuarto, cada uno después de recibir 30 veces. ¡Hostias! Pues tengo que recibir 30 de daño. No sé cuántos llevo ya, después del segundo. O sea, puede darte un máximo de 4, ¿vale? Un máximo de 4 compañeros puede darte el cambio en Conception. Gente, ¿creéis que habrá un Isaac nuevo más adelante? En plan Isaac 2 o algo así. Little Horn. Uf, la lágrima esa de Little Horn. ¿Os imagináis? Es que este juego tiene ya... ¿Cuántos años tiene Rebirth? 5 años. No es muy viejo, ¿vale? No es para nada viejo este juego. De hecho, es relativamente moderno. Pero si imagináis, tío, dentro de, no sé, 3, 4 años, un Isaac nuevo. Con un motor gráfico nuevo. Mucho más grande, amplio, nuevos bosses. Multiplayer. Battle Royale. Battle Royale. Eh, Battle Royale. ¿Un Isaac Battle Royale? Estoy broken, chicos. Estoy broken. Ah, voy a tirar a Anthos, coño. Bueno. Puede haberlo guardado para el siguiente piso, pero da igual. Estaría tan guapo un nuevo Isaac. Yo espero que... Yo espero de corazón que este juego no muera. O sea, que esta saga no muera, tío. ¿Sabes? Que más adelante sigan sacando, pues, más y más contenido. Que sigan sacando... Que saquen un juego nuevo algún día. Un Isaac 2, algo así. De verdad. Lo espero de corazón. Hostias. Este reinicia el piso. Me da un poquito de pereza, en verdad, eh. Pfff, casi no me veo. Casi no me veo, tío. No me veo. O sea, si estoy disparando, no me veo, literalmente. Pum, pum. ¿Dónde estoy? Ah, el otro. Vale, vale. ¿Veis? Por ejemplo, la cuchilla me activa el efecto de la Polaroid. Qué guapo. Hombre, lo tengo clarísimo. Un Multidimensional Baby. No, este no me gusta. Me voy. Voy a hacer reroll al piso y tal. Volver a matar al boss, sacar un objeto más. Pero ¿para qué? Si la boss... Si la run se acaba ya con el corazón. Tu, tu, tum. Tu, tu. No, mis cuernitos. ¿Dónde están? Aquí están. No, no te cambies. No, le he dado sin querer. Me voy a llevar Lemon Party, eh. Bro, this is... Lo veo. No sé cuántas hostias llevo, eh. Recibidas. Pero está visto que el tercer compañero no lo voy a sacar, eh. Bueno, no sé realmente si está contando la cuchilla, eh. Yo diría que sí cuenta. Aunque no pierda vida, eh... Estoy recibiendo daño. O sea, por... Es que es el efecto de la cuchilla. Funciona así. Pues qué poco daño hago, tío. Va a ser súper poco daño, Tauro. No. Hago súper poco daño. No vale la pena. Vale, gracias. No ha salido aún, ¿no? Eh, pero bueno. Muere, coño. Toma. Pesado. Pues nada. No salió, eh. Qué chiquitito soy. No, hombre. No, no te transformes. Qué pesadilla. Al principio molaba la transformación esta porque me daba bastante daño. Pero ya a estas alturas... Vale, pana. Jeringuilla, sad bombs. Pues ya está. Ha estado guapa esta run. Me ha gustado, eh. Es core 262 en tiempo. El 711. Voy súper lento, eh. En comparación a toda esa gente. Qué barbaridad. Bueno, chavales. Que de nuevo, muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chaito. 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 Chaito.